¿Qué es la victoria? Ejecuciones extrajudiciales, 16 militares caídos, aún a esta hora dos militares desaparecidos. Hemos conversado con su mamá antes de esta declaración, la mamá de Abraham Belisario, la señora Ámbar, la mamá de Dani Vázquez, la señora Petra. Ambas expresan el dolor, la incertidumbre, la desesperación, la angustia que tienen por no saber desde el 23 de abril nada de la integridad de sus hijos. Hoy nos solidarizamos con los que más sufren, con los civiles, más de 7 mil que han tenido que desplazarse de esta zona y que hoy nuevamente vuelven a vivir el mensaje de la FARC los días 11 y 12, cuando les han combinado a retirarse de este territorio porque vuelve el conflicto por el control de estos pasos ilegales que son estratégicos para el narcotráfico y el neoextractivismo. Cuando se quiere celebrar 200 años de la batalla de Carabobo y se maquillan tanques y batallones, está pasando como cuando se quiere maquillar a un muerto. Se maquilla a un cuerpo que lamentablemente ya no tiene vida. Hoy es triste la vergüenza que implica para Venezuela las operaciones de grupos terroristas de nuestro país. Llamamos a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se garantice la dignidad humana, que se garantice el derecho internacional humanitario y que se garanticen los derechos humanos que hoy son vulnerados en el estado apuro. Nos preocupa que esta nueva escalada de conflicto termine afectando a los más débiles, a los civiles, a la población infantil y a la población más vulnerable de la zona. Llamamos a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja